Bien, me presento, soy Jesús. Están haciendo así de montajes de mí, montajes de mi vida íntima, los cuales son falsos porque me llevo comportando bien bastante tiempo, pero se vienen haciendo montajes estos putos cerdos nazis. Montajes de mi vida íntima. Vuelvo a decir, se le denomina montajes. Bien, eso es lo que están haciendo en mi vida íntima. De acuerdo que me he portado mal en el pasado, pero llevo bastante tiempo respetando a mi mujer y a mi hijo. Es decir, se están haciendo montajes. Bien, también se están haciendo montajes en internet. De acuerdo, montajes para intentar evitar el viaje el 25 de julio. ¿Qué resulta? Si ustedes no están el 25 de julio, mueren. De acuerdo, creo que me estoy expresando con claridad y rotundamente. 25 de julio, 11 de la noche en Valle de Cotos. Bien, si me he quedado aquí hasta el 25 de julio es por ustedes, porque de hecho tenía pensado haberme ido antes del 25 de julio, pero por nombre de José y de María se les da esta oportunidad. En nombre de los más grandes se les da esta oportunidad del 25 de julio, 11 de la noche en Valle de Cotos. Es una oportunidad que no tienen que desaprovechar. De acuerdo, día 25 de julio, 11 de la noche en Valle de Cotos. Vuelvo a decir, se están haciendo así de montajes de mi vida íntima y también montajes por internet. Es decir, muchos vídeos son manipulados, escritos manipulados. Es decir, montajes. Es para que quede claro lo que se está haciendo con mi vida. De acuerdo, montajes de mi vida íntima y montajes por internet. No sé si llegarán a ver este vídeo. Pero es indispensable que el día 25 de julio estén a las 11 de la noche en Valle de Cotos. De acuerdo, ayer estuve recordando a mi mujer y a mi hijo. Si quieren saber lo que hice ayer por la noche, recordar a mi mujer y a mi hijo. Mi mujer que es lo que más quiero. Y nos conocimos de niños pequeños, nos enamoramos de jóvenes y de jóvenes nos casamos. Mi mujer es lo que más quiero en la vida entera, igual que María José, mi hermano pura sangre y mi hijo. Bien, los nazis van a tratar de todo para impedir este viaje. Hacer montajes de mi vida íntima y montajes en internet. De acuerdo, puesto que yo ni anulo ni aplazo el día. El día es el día 25 de julio. Vean lo que vean, oigan lo que oigan, o lean lo que lean. Incluso aunque fuera mío, le esténse el día 25 de julio a las 11 en Valle de Cotos. Creo que me he expresado clara y rotundamente. La tierra va a ser destruida. Por cierto, decreto a mi padre y a mi madre. Está haciendo el pajarito a las luces apagadas. El pajarito es esto. Es lo que le está haciendo a las luces apagadas, el pajarito. Bien, las luces encendidas, muchas y muchos vendrán, porque se han enterado de esto. Otras muchas y muchos morirán. Es decir, a los que haya llegado esta información del 25 de julio a 11 de la noche en Valle de Cotos, salvarán la vida. Pero no solo salvar la vida, estar a la derecha de María y de José, de los más grandes. Vuelvo a decir, no hagan caso a los montajes que están haciendo de mí, puesto que lo hacen en páginas de Facebook y lo hacen también en mi vida íntima. Montajes. De acuerdo que yo me he portado mal en el pasado, pero eso es pasado. Quiero mucho a mi mujer y a mi hijo y voy a volver con ellos, quieran los putos cerdos o no. Y por cierto, elegidas y elegidos, nos vamos 25 de julio a 11 de la noche desde Valle de Cotos. Tienen que estar el 25 de julio, vean, oigan, o lean lo que lean, incluso mío, tienen que estar el día 25 de julio a las 11 en Valle de Cotos. Porque yo estaré, y si me dan plantón en esta ocasión, no habrá ni piedad ni compasión. Muchas gracias. Y de hecho, no vamos a tener ni piedad ni compasión de la tierra. La tierra va a ser cenizas. Lo mismo se dijo del templo. El templo no caerá, el templo no caerá. ¡Cayó! La tierra, ¿cómo la vas a destruir? La tierra, ¿cómo la vas a destruir? Se destruirá. Creo que me he expresado claro y correctamente. Día 25 de julio a 11 de la noche en Valle de Cotos. Muchas gracias. Y no en el caso de los montajes. Gracias, Jesús. Capital Jesús, que es lo que soy en mi primera casa. Y el sicario de Dios. Gracias.